Se caracteriza por su estilo visual, masivo y sonorido. Los artistas a menudo utilizan colores brillantes y contrastes para llevar la atención del espectador. Además suelen aplicar técnicas de impresión, se diversifican para lograr efectos visuales e impresionantes. Se surgió a finales de la década de los 50 en Inglaterra y Estados Unidos. Surgió como reacción artística al expresionismo abstracto porque lo consideraban vacío y espiritualista que no reflejaban la realidad de la sociedad.